La institución educativa El Rosario fue favorecida con 148 portátiles por el Ministerio de Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, a través del programa Computadores para Educar. Quiero informarle a la comunidad que el día miércoles 13 de mayo, la institución educativa El Rosario recibió 148 portátiles provenientes de Computadores para Educar. Dichos portátiles, según directrices, serán entregados en su totalidad a los estudiantes de los grados 10 y 11 y a 5 docentes que serán escogidos según criterios enviados por Computadores para Educar. Los portátiles serán distribuidos en calidad de préstamo por el periodo de 3 meses entre los estudiantes de los grados 10 y 11 de esta institución educativa. Esos portátiles se entregarán el jueves 21 de mayo en el horario de 7 am a 1 pm. Los acudientes para recibir el portátil deben traer copia de la cédula y firmar un acta de entrega. Solamente se le entregarán los portátiles a los acudientes que aparecen en la matrícula del estudiante para que hagan buen uso de ellos y puedan entonces tenerlos por el plazo de 3 meses. Esos computadores son para el desarrollo de las clases virtuales durante el periodo de la cuarentena inicialmente por 3 meses y se extenderán según se amplíe el periodo de esta. Se recomienda a los estudiantes el uso adecuado, de lo contrario perderán el beneficio si algún equipo se avería por mal uso. Los esperamos para dicha entrega el día jueves 21 de mayo de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Muchas gracias.